y otras causas que están investigando este hecho. La escuchamos. Se abstuvo de declarar porque se hizo una presentación en la que se cuestionó la imputación de esta causa porque el equipo de la defensa entiende que es una reedición de causas que ya se encuentran en estado de investigación. Hay mucha imprecisión en las conductas que se le imputan. Eso constituye una grave violación y afectación a su derecho de defensa, ya que si una persona concretamente no sabe de qué defenderse, no lo puede hacer. Así que hemos planteado esta anulidad y esperamos que el juez de control, que es el que tiene competencia, el juzgado de control número 4, la resuelva. ¿A qué se refiere cuando dice que son imprecisas las imputaciones? Que las imputaciones son de carácter genérica, son una reedición de causas anteriores. Además hay un prejuzgamiento también en la acusación fiscal porque se entiende por probado la existencia de una asociación ilícita en relación a la causa Pibes Villeros y a la causa, a la mega causa, cuando en realidad son causas que no han tenido una sentencia condenatoria que esté firme, son causas que no han llegado a una instancia de juicio. Por lo tanto ese prejuzgamiento por parte de la fiscalía nosotros entendemos que afecta el derecho de defensa y el principio.